El servicio social que realizan los estudiantes candidatos a egresar es una parte muy importante de su formación profesional. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula informativa. Vamos a platicar un poco de lo del servicio social en nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Como ustedes saben, el servicio social es una actividad de carácter obligatorio para los estudiantes que se debe de prestar en no menos de seis meses y no más allá de dos años. El servicio social se puede llevar a cabo dentro de la universidad o en alguna institución pública o privada. El servicio social, el departamento de servicio social de nuestra universidad está constituido por diferentes programas. Entre ellos está el de dar el curso de inducción a las diferentes unidades académicas de lo que es el servicio social donde hablamos de la normatividad, del marco de referencia político del servicio social donde se establecen los derechos y obligaciones del prestador de servicio. Tenemos el programa también de seguimiento de egresados en donde nosotros estamos tratando de implementar una estrategia para conocer con números reales cuál es el estatus que guardan nuestros egresados en la universidad. También otra actividad muy importante que se realiza en la coordinación de servicio social son las brigadas multidisciplinares, que más adelante el compañero doctor Aparicio les hablará un poco de ello. Entonces nos hemos preocupado por generar, buscar más opciones de convenios para que nuestros prestados de servicio tengan más oportunidades de poder llevar a cabo esta actividad. Les comento que se acaba de firmar un convenio con una empresa de parques automotrices en donde nuestros compañeros, nuestros alumnos podrán tener actividad tanto de sus prácticas profesionales como de su servicio social. Por último quiero comentarles que el servicio social es una actividad que no solo es, o debemos tomarlo como una obligación del estudiante de prestar un servicio a la sociedad. Más que eso, nosotros queremos reivindicar que el servicio social es una oportunidad para que el prestador de servicio pueda tener una retroalimentación, una realimentación y que esto impacte en su formación profesional. Bueno, por esta ocasión me despido y reiterándoles que estamos a sus órdenes en la coordinación de vinculación, en la subcoordenación de servicios social. Muchas gracias. Gracias.